para justamente actualizar toda la información. Juan, buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, decíamos, fue bastante que se fue sumando en la jornada esta información. Finalmente es una joven de 27 años que no está embarazada. Sí, exactamente. Es una joven de 27 años que no está embarazada felizmente. Eso había sido algo que en principio planteó una duda. Y que tuvimos la mala suerte de que ella decidió suspender su cuarentena. O sea, no practicar la cuarentena que tenía indicada por el prestador de salud. Un hecho que yo quiero insistir es que es inhabitual. O sea, no nos había sucedido nunca en el departamento de San José que ya debemos de llevar seguramente más de 500 cuarentenas realizadas en pacientes en lo que va de este mes. Este hecho nos generó todo un problema muy complejo de resolución en el cual estamos trabajando desde el sábado de noche a hoy. Y bueno, ahí vamos en ese problema. Bien, en un primer momento la deciden internar. ¿Por qué esa decisión? Y no sé si ahora ya la trasladaron o la van a trasladar a un refugio del Mides. ¿Es una persona en situación de calle? En primer momento la situación, como ella corta la comunicación con el médico tratante que le estaba comunicando el resultado porque llegó a la hora 19.30 el día sábado, ella corta la comunicación. No tuvimos más remedio que avisar a la fuerza pública para encontrarla. Porque ella se había trasladado de la Ciudad de Libertad, donde vivía y tenía su cuarentena, donde ella había definido la cuarentena, a San José y nos preocupaba mucho el tema del ómnibus, como después lo pudimos demostrar que fue así. Entonces esa primera situación generó un hecho de que la logró detener la policía y la llevamos al hospital de San José, en donde ella está hasta el día de hoy allí culminando, tratando de culminar su cuarentena. Está en una etapa de salud buena, o sea, no está sintomática, ya pasó la etapa sintomática del COVID y está completando los días finales de la cuarentena. Y bueno, sí, en el día de hoy seguramente vamos a proceder a que ella concluya la cuarentena. No queremos correr el riesgo de que vuelva a interrumpirla. Entonces vamos a decidir que la concluya en un lugar especial, acondicionado, que el Mides de San José no nos va a proporcionar. Esa era la idea que teníamos para ella en concreto, que bueno, como usted sabrá y se imagina, está muy angustiada, con muchos problemas también, porque no deja de ser esto todo un tema no tener la enfermedad en este momento. Sí, tiene la enfermedad. Juan, en ese sentido, ¿cuál es la expectativa en cuanto a que ella respete ese aislamiento aún en ese lugar especialmente acondicionado por el Mides? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta o no las autoridades para hacerla cumplir? Bueno, en eso tranquilidad, porque es cierto, ese es un aspecto importante de este problema. Las herramientas terminan siendo, finalmente, la herramienta habitual, que es el entendimiento entre las partes sobre el problema, pero la herramienta final en estos casos, cuando ya hubo incumplimiento, pasa a ser un tema judicial. Y bueno, existe la herramienta de la denuncia por incumplimiento de la cuarentena. El Poder Judicial se encarga de definir cuáles son las bases para que eso se cumpla. Y bueno, la sociedad finalmente tiene maneras de que eso sea así. ¿Pero hay alguna definición de la justicia con respecto a este caso específico? Si tenemos una definición para poderla contener en un lugar, sí, nosotros ya tenemos eso. Nosotros vamos a hacer cumplir la cuarentena, que San José se quede tranquilo de que esto no va a volver a suceder, digo, ya sucedió una vez. Eso lo entiendo, pero ¿hay una decisión de un juez que dijo que hay potestades, no sé, de la policía de retenerla en un refugio, por ejemplo, porque si la mujer se quiere ir? Esa es mi pregunta. Sí, nosotros si ella se quiere volver a ir, vamos a ejecutar esa orden judicial. O sea, tenemos cómo hacerlo. Tiene una orden judicial. Bien. Atilio, según se dijo, la mujer fue finalmente encontrada en la estación de trenes de San José en una compañía de 5 o 6 personas, no me queda claro si eran 5 o 6, de las cuales al menos 3 son personas que viven en la calle y que estuvieron compartiendo con ella, al parecer, bueno, contacto físico cercano. Bueno, ¿se ha solucionado ese tema con esas personas? Bueno, eso que usted está diciendo, que es exactamente así, fue parte de la complejidad del acrinjazo y de la situación, porque ese grupo que estaba con ella en el momento que nosotros logramos que ella llevara hasta el hospital, nosotros lo consideramos un grupo de riesgo, obviamente de riesgo de contagio. Procedimos a realizar sobre ese grupo, indicar la cuarentena también del grupo y tratar de confinarlos a ellos, que fue lo que hicimos, y le hicimos el hisopado a los pacientes ese día. Ese hisopado va a estar pronto en el día de hoy y vamos a tener otro avance más en la resolución del caso. Y hemos tenido algunas dificultades en San José con el cumplimiento de la cuarentena de esos pacientes. También, a veces, quizás, como usted dice, por la situación de ellos particular, esa situación de calle. También para eso vamos a encontrar una solución similar a esta, si es necesario a partir de hoy, la cuarentena de ellos, que si no la cumplen, hasta ahora hemos tenido dificultades todos los días, hemos tenido que a veces ir a tal hogar, al prestador de salud que hace, le realiza controles diarios a esos pacientes. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están ahora? Sí. Y están cuarentenados. Están cuarentenados. Bien, pero también la pareja y su suegra, de esta joven, también habían violado la cuarentena. Seguro. Hay un entorno familiar también de ellas. O sea, había, en todo caso, epidemiológicamente, el trabajo es muy intenso. En este caso fue muy complejo, ¿no? Porque este caso generó el entorno familiar del paciente con COVID, el entorno laboral y el entorno de las amistades y relaciones sociales, que sería este que acabamos de hablar. El entorno, en la Ciudad de Libertad ella concurría a un comedor municipal y la familia que estaba con ella, que nos generó todo un tema también vinculado al personal de ese comedor, al cual hoy estamos realizando hisopados. Y nos generó también el tema de los ómnibus, que fue también difícil de irlo realizando, pero hemos ido paso a paso y, bueno, ya llevamos un ómnibus entero totalmente, digo, referido. O sea, pudieron contactar con los pasajeros. Y estamos en el segundo ómnibus, ¿no? Todo ese tema generó alrededor de 80 personas que van a tener que estar vigiladas por sus prestadores, cuarentenadas muchas, y en algunos casos hay que hacerles hisopados. Pero realmente fue un problema complejo, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna idea de dónde se contagió esta mujer? La idea, sí, sí, nosotros sí, nuestra referencia epidemiológica tiene una idea de dónde inició el foco ella, vinculado a su actividad y a sus cosas, a cómo se movía, digo, eso es parte del trabajo de lo que tenemos que hacer, porque en las epidemias eso es muy importante y en este tipo de epidemias, donde estamos en una etapa de circulación del virus no muy intensa, todavía ese trabajo epidemiológico nos sirve mucho para limitar el foco, que es lo que estamos intentando ahora y, bueno, empezamos a tener éxito con este, que es un poco con cierta complejidad. ¿Y se puede saber? ¿Fue Montevideo o San José? No, no, yo eso prefiero, como la información reservada, o sea, es parte del cuadro. Bien, bueno, no, pero hay otros pacientes que dieron positivo en San José, digo, no es la primera. Sí, en San José nosotros, esta chica es nuestro tercer paciente, pero los dos pacientes anteriores formaban parte de otro foco que teníamos en la zona de Ciudad de Plata, del departamento que es más cercana al área metropolitana, donde supusimos siempre que iba a ser nuestro primer problema y fue, esta chica no está en esa zona, está más hacia el centro del departamento ubicada, y por eso nos parece que la situación no es vinculada a ese foco que tuvimos ahí, que se controló porque en realidad no hemos tenido más de dos pacientes positivos y hasta ahora todo lo que hemos hecho en esa zona ha sido negativo. Bien, Juan Atilio, muchísimas gracias por este contacto, que vamos a las órdenes. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Hasta luego. Bien, bueno, una situación complicada, ¿no? Porque el entorno, una situación vulnerable y ella moviéndose en distintos somnios en el comedor, ahora decía, bueno, obviamente hay una cantidad de gente que trabaja en ese comedor y que tiene que hacer la cuarentena y otra cantidad de gente que estaba viajando seguramente por trabajo que también la va a tener que hacer.